En la pasada edición de la Feria Nacional Durango se denunció la venta de drogas al interior del recinto e incluso las llamadas de extorsión desde este espacio, por lo cual, Lauro Arce Gallegos, director estatal de ferias, espectáculos y paseos turísticos, dijo que este año la seguridad en el recinto estará garantizada cuidando así la convivencia familiar. No se debe dar, tenemos ahí ya programadas las reuniones con las mesas de seguridad, digo, es algo que le compete a la Secretaría de Seguridad, que el gobernador nos ha encargado mucho, decirle a la gente que van a tener unas instalaciones seguras y funcionales y cuidaremos mucho el tema de la convivencia familiar. Creo que las instalaciones de la feria son bastante amplias, muy grandes, son 54 hectáreas de instalación donde perfectamente podemos ubicar cada espectáculo en su área, donde haya las áreas de convivencias familiares, para que convivan los chavos, en fin, tenemos que delimitar muy bien las áreas, los espacios para que esto no pase. Aunado a esto, el director de ferias aseguró que tratando de evitar el gasto excesivo, este año no planean rifar un vehículo de manera diaria. No es necesario, no es necesario la rifa de estos vehículos, este recurso que pudiéramos tener para la rifa de vehículos es mejor distribuirlo para el goce de todos. Digo, se respeta la idea de cada quien, no lo creemos necesario, esto es la rifa de los vehículos, mejor, si llegamos a tener ese recurso, pues sería para una distribución en general para todos los que visiten la feria, no sé, puede ser a través de regalar un día en juegos mecánicos, abaratar más los costos en algún área. Justamente en este tema, la secretaria de Turismo del Estado, Elisa Aro, explicó que de los vehículos rifados en la pasada edición de la Feria Nacional, ocho no han sido entregados y por desgracia, el tema sigue en la Fiscalía Anticorrupción, debido a que las facturas fueron canceladas. Con imágenes de Osvaldo Durán, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.